La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 19. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel al lado del palacio de Ahab, rey de Samaría. Ahab dijo a Nabot, dame tu viña para hacerme no huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab, el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita, no te daré la herencia de mis padres. Se tiró en el lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa, Yesabel, y le preguntó, ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo, porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse, véndeme tu viña o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió, no te daré mi vida a su esposa, Yesabel, y le dijo, así ejerces tú la realeza de Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot, el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad. Y le dijo, proclamen un ayuno en la asamblea del pueblo, hagan sentar a Nabot en primera fila, hagan sentar enfrente a dos malvados que atestigüen contra él, diciéndole, tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo a lo que le había mandado Yesabel. Y así continúa esta historia. O yukash vejikwai a Nabot para sacarle las viñas. Esto que sucede aquí en esta narración es como decirnos hoy anillo al dedo de la coña de Wittevei. Ve a la ambar este vena, el poder, ¿verdad? Como Nabot. Aquí en realidad, ¿por qué no le quiso dar? Porque le dijo bien, apagad de la escotea. O sea, mi vecino, vendeme. Si se escotea, porque está aquí, que hace una viña. Y te voy a dar otro, incluso, si querés, después problema, arezcó la plata. ¿Por qué será que Nabot no le quería vender? Y justamente, recordemos, queridos amigos, que la tierra significa la heredad, la herencia. Y sobre todo en Israel, la cuestión de la tierra después del exilio era una de las cosas más preciadas y más cuidadas. Y entonces, la herencia de mis padres, esto es el arraigo nuestro. ¿Qué hace entonces aquí? La esposa, Jezabel, viene y le dice, así es como tú, reina. No, Eruya, a ver. Ollapó la carta y le manda a los ancianos y le manda matar a Nabot. Esta es la gran injusticia, queridos amigos. Nosotros, tal vez, no así directamente, o también de esta manera, muchas veces sucede, solamente que muy solapadamente. Y como yo soy el rey, entonces, todo eso, calladito. Compro la justicia, o sea, compro a los ancianos. Los ancianos están representando a nuestra justicia. Los ancianos y el pueblo ahí, los malandros vienen, son los testigos que dicen, y encima con falsedad, porque dice, ha hablado mal de Dios y del rey. Y entonces lo apedrean y lo matan. Queridos amigos, vamos a pedir por nuestro país, por nuestra justicia, por los derechos, sobre todo, tantos campesinos, tantas personas que son así despojadas, tantos indígenas despojados de sus tierras, de su hábitat, en fin. Y seguramente que ustedes conocen mucho más que yo, tantas injusticias. Ya llevo aquí en la peña de Yárabe, para que todo esto que estamos escuchando aquí, Ahab, Jezabel, desaparezcan, de nuestra historia. Y que podamos vivir de acuerdo a los valores y principios de la honestidad y del amor a la comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.